En el vídeo de hoy voy a hablar de un estudio que salió recientemente en enero de 2022 y que apareció en los medios en titulares como estos. Este estudio, como vemos, causó bastante revuelo, pero vamos a ver qué significa todo esto. Así que vamos paso a paso. Lo primero de todo, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria del sistema nervioso central. En la que se degeneran las vainas de mielina que recubren los axones a través de los cuales se transmite el impulso nervioso. Si has llegado hace poco a este canal y no sabes lo que son los axones o la mielina, te recomiendo que vayas a ver esta lista de reproducción de una serie que he llamado el diccionario de cerebro en la que explico en cada vídeo uno de estos conceptos fundamentales para entender luego de todo lo que hablamos en este canal sobre neurociencia. Sobre la esclerosis múltiple no me voy a centrar aquí muchísimo porque tengo otro vídeo en el que hablé en detalle de qué es la esclerosis múltiple, cuáles son los síntomas, qué subtipos hay, etc. Hoy me voy a centrar, como comentaba, en este estudio en particular que fue liderado por investigadores de la Universidad de Harvard y que se titula así. Es decir, análisis longitudinales revelan una alta prevalencia del virus Epstein-Barr asociado a la esclerosis múltiple. Aquí la palabra longitudinales significaría que se han tomado datos de un grupo de personas a lo largo del tiempo, en este caso años. Quizás por estos titulares tan llamativos podríamos pensar que esta idea es totalmente revolucionaria, que es algo totalmente nuevo, lo de asociar el virus Epstein-Barr con la esclerosis múltiple. Pero esto no es así, es una idea sobre la que ya se llevaba investigando bastante tiempo. Se había visto una correlación, pero como siempre correlación no implica causalidad. Y la pregunta era si tener esclerosis múltiple podía mostrar signos de infección del virus Epstein-Barr o, por si del contrario, estar infectado por este virus aumentaba el riesgo de tener esclerosis múltiple. Parte de la dificultad en establecer esta relación causal entre el virus Epstein-Barr y la esclerosis múltiple radica en que la esclerosis múltiple es una enfermedad poco frecuente, mientras que el virus Epstein-Barr es muy frecuente en la población. Se estima que alrededor de un 95% de personas se han infectado en algún momento por este virus. Así que para entender la direccionalidad de la relación y entender qué causa qué, pues es importante contar con estudios muy grandes, con un número muy grande de personas, de participantes, para ver si las personas que no han sido infectadas por este virus tienen menos probabilidad de tener esclerosis múltiple. Y esto es lo que se ha hecho en este estudio. Pero antes de pasar a ver cómo se hizo este estudio en particular, vamos a por encima nombrar qué es esto del virus Epstein-Barr, porque puede ser que sea la primera vez que lo oigas. Yo creo que con esto de la pandemia, pues a todos nos suena que hay diferentes tipos de virus. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 sería un tipo de coronavirus. Bueno, pues el Epstein-Barr pertenecería a la familia de los Herpesvirus. El Epstein-Barr es uno de los virus humanos más comunes. Se encuentra en todo el planeta y como hemos dicho antes, se estima que más o menos un 95% de la población habría sido infectada por este virus en algún momento de su vida. Se transmite principalmente a través de la saliva y puede causar la mononucleosis infecciosa, además de otras enfermedades. La mononucleosis infecciosa es la conocida también como enfermedad del beso, que se llama así precisamente porque hemos dicho que este virus se transmite a través de la saliva, ya sea mediante un beso o compartir una bebida, un vaso o la comida. Es una enfermedad muy común entre adolescentes y adultos jóvenes. Es posible que conozcas a alguien que la haya pasado. Y algunos de los síntomas más comunes son una fatiga extrema, fiebre, inflamación de los ganglios, dolor de garganta, sarpullido, etc. Y tras la infección, el virus no se elimina del cuerpo, sino que se queda como si fuera dormido latente en los linfocitos B. Por lo tanto, el que se haya infectado con ese virus es portador de por vida. Y si se le hace una prueba, pues se podría ver si ha pasado esa infección o no. Ahora que ya tenemos un poco el contexto, vamos a pasar a los métodos de este estudio. En este estudio se analizaron datos de más de 10 millones de personas, que esto es muchísimo. En concreto, de militares del ejército de Estados Unidos, aprovechando que a estas personas se les hace test para ver si tienen el virus del VIH en el momento de ingresar en el ejército y luego cada dos años. Y además se guardan muestras de ese suelo sanguíneo, por lo que se puede investigar a posteriori otros virus. Para este estudio se analizaron pruebas recogidas entre 1995 y 2013. Y otra cosa a tener en cuenta es que la mayoría de los participantes tenían menos de 20 años cuando se les tomó la primera prueba al entrar en el ejército. Esto está bien tenerlo en cuenta porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que se suele empezar a desarrollar, a aparecer los primeros síntomas alrededor de los 30-40 años. Por lo tanto, a los 20 años todavía cabe esperar que las personas no tengan la enfermedad. Y con este grupo de personas lo que se miró es cuántas de ellas pasaban a desarrollar esclerosis múltiple al cabo de unos años. Y ahora vamos a pasar a la sección de resultados. Como ya hemos dicho, la esclerosis múltiple no es una enfermedad común, así que cabe esperar que solamente un grupo reducido de personas desarrollaran la enfermedad. En este caso, de los 10 millones de personas observadas que se incluyeron en este estudio, 955 desarrollaron esclerosis múltiple, de media unos 10 años después de tomar la primera muestra. De estas 955 personas, 801 tenían suficientes muestras de suero para analizar. Hacía falta al menos 3 muestras. Una al entrar al ejército, otra cerca del momento del diagnóstico de esclerosis múltiple, y al menos una entre medias. Y luego, por otro lado, como no, se incluyó un grupo control, es decir, un grupo de personas que no desarrollaron esclerosis múltiple para poder comparar. Y en este caso se incluyeron a 1566 controles. Entonces se tomaron las muestras de suero, tanto del grupo de personas que desarrolló esclerosis múltiple, como del grupo seleccionado de personas que no había desarrollado esclerosis múltiple, y se compararon. Pues de las 801 personas que desarrollaron esclerosis múltiple, 35 dieron negativo para el virus Epstein-Barr en la primera muestra, al ingresar en el ejército. De esas 35 personas, 34 se volvieron positivas con el tiempo. Es decir, que solo una persona de esas 801 personas que desarrollaron esclerosis múltiple dio negativo en la prueba de infección por virus Epstein-Barr alrededor de un año antes de desarrollar esclerosis múltiple. Por otro lado, de media se tardaban 5 años en desarrollar esclerosis múltiple después de haber dado positivo en Epstein-Barr. En el caso del grupo control, el grupo que no desarrolló esclerosis múltiple, de esas 1566 personas, 107 dieron negativo para el Epstein-Barr en la primera muestra. Y lo más importante de todo es que los análisis mostraron que estas diferencias entre los dos grupos, el grupo de esclerosis múltiple y el grupo que no desarrolló esta enfermedad, eran estadísticamente significativas. Porque siempre hay que hacer análisis estadísticos para ver si las diferencias son significativas o no. 97% de las personas que desarrollaron esclerosis múltiple dieron positivo para el virus Epstein-Barr, mientras que en el caso de las personas que no desarrollaron esclerosis múltiple, solo el 57% dio positivo. Por último, se encontró que el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en personas que habían sido infectadas por este virus Epstein-Barr era 32,4 veces mayor comparado con personas no infectadas con este virus. Luego, además, se comparó todo esto con otro virus, para estar seguros de que era justamente el virus Epstein-Barr y no otro tipo de virus, y en concreto se comparó con el citomegalovirus. En este caso no se encontró ninguna relación con la esclerosis múltiple, más allá de una pequeña disminución en el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en personas que hubieran dado positivo en los dos virus, lo cual va en la misma línea que otros estudios que han sugerido que el citomegalovirus podría reducir los efectos del Epstein-Barr. Y luego, además, en un grupo ya reducido de personas, de 30 personas que desarrollaron tiempo después esclerosis múltiple y 30 controles que no desarrollaron esta enfermedad, se miró ya todos los virus que se conocen, más de 200 especies de virus. Pero, de nuevo, otra vez se vio solo relación con el Epstein-Barr, no con el resto de virus. Luego, otra cosa a tener en cuenta es que, en general, las enfermedades neurodegenerativas comienzan a producir un daño en las neuronas sin mostrar síntomas. Es decir, que existe un periodo que puede durar años que se considera una fase asintomática. Entonces, para estar seguros de que la infección por virus Epstein-Barr ocurre antes de que empiece a desarrollarse la enfermedad y no solamente de que se expresen los síntomas, los investigadores de este estudio utilizaron un marcador que indica daño en los axones de las neuronas. En concreto, este marcador consiste en medir los niveles en suero de la cadena ligera de neurofilamentos, que es una proteína que es muy abundante en aquellos axones que están mielinizados, que tienen esta vaina de mielina de la que hemos hablado, que justamente es la que se degenera en la esclerosis múltiple. Y si esto ocurre, si se va degenerando la mielina, esa proteína que debería estar en los axones llega a encontrarse en el suero sanguíneo. Por lo tanto, niveles altos de esta proteína sugieren que existe ya daño en estas vainas de mielina de los axones. Pues bien, utilizando este marcador se vio que los niveles aumentaban solo después de la infección de Epstein-Barr, no antes. Y ahora vamos ya a las conclusiones. Teniendo en cuenta todo esto, los autores del estudio afirman que el virus Epstein-Barr sería la principal causa de la esclerosis múltiple. ¿Pero cómo puede ser esto si hemos dicho que un 95% de la población ha tenido infección por este virus en algún momento? Pues bien, esto es posible porque la infección por Epstein-Barr sería condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, que no cunda al pánico, que no todo el mundo, ni muchísimo menos que haya tenido este virus, va a desarrollar esclerosis múltiple, afortunadamente. De momento no se entiende por qué un número reducido de personas que hayan sido infectadas por este virus acaban desarrollando esclerosis múltiple, pero se cree que puede tener que ver con diferencias en el sistema inmunitario de cada persona. Tampoco hay que olvidar que existen más factores que aumentan el riesgo de esclerosis múltiple, tanto genéticos como ambientales, ya sea una deficiencia de vitamina D, tabaquismo, obesidad y otros factores. Así que quizás, más que hablar de que el Epstein-Barr es la causa de la esclerosis múltiple, podríamos decir que es un factor de riesgo importante, que puede llegar a precipitar la esclerosis múltiple si se combina con otros factores. Aún queda mucho por investigar para entender todo esto mucho mejor, pero estos resultados son muy interesantes y actualmente no existe una vacuna contra el Epstein-Barr, pero cabe esperar que si se consigue desarrollar una vacuna contra este virus, podría llegar a erradicarse la esclerosis múltiple si es así como se sugiere en este estudio, que la infección por Epstein-Barr es una condición necesaria para llegar a desarrollar la esclerosis múltiple. Estos son los resultados, por tanto, de este estudio tan interesante que llegó a los medios y que yo creo que pudo causar cierta confusión, espero que haya quedado claro y como siempre digo, en este canal yo me centro en divulgar ciencia, pero si tenéis dudas médicas, siempre, siempre, siempre consultad con vuestro médico, con vuestro neurólogo, con el profesional de la salud que competa en cada caso. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, dale a me gusta, comparte con amigos a los que les pueda interesar y si has llegado hace poco a este canal y te interesa la neurociencia y la psicología, pues te animo a que le des al botón de suscribirse porque subo vídeos de todos estos temas. Nos vemos en el próximo vídeo.